Hola, soy Benjamín Figueroa, soy diseñador industrial de profesión y me gustan mucho todas las artes, me encamino mucho a la danza porque es lo que practicamos continuamente. Mi relación con ella es algo muy bonito porque me ha hecho desarrollar talentos que yo no conocía. He aprendido a coser en máquina, a diseñar objetos para danza, hacer aretes, muchas cosas, muchas cosas que te va acercando la danza y que te va relacionando con mucho gusto. Yo nací para las artes, me gustan mucho todas las artes, pero la danza es algo fabuloso, algo que te mantiene en contacto todo el tiempo con el momento. Cuando estás bailando tienes una vibración extrema y que te deja algo muy padre y vas entendiendo el porqué de vivir, el porqué de estar en el momento presente. Con la danza siempre estás presente porque tienes que ir al momento. Si tú pierdes el momento, pierdes el paso. Entonces lo más padre de la danza para mí es llevarse ese momento presente y llevarlo a cabo justo a tiempo con la música. Eso es lo más padre de la danza. Que me dejo enamorado Y una negra me dio un beso Una negra me dio un beso Que me dejo enamorado Mi nombre es Dolores Cruz Manzano Estoy a cargo de la dirección de Alegría Mestiza desde hace ocho años Lo que presentamos el día de hoy fue para celebrar nuestro octavo aniversario Un cuadro que inició con el son huasteco del estilo potosino Un poco de polcas y chotís de Nuevo León Campeche que es la fiesta del Parmar Y cerramos con un invitado, Noyolo en Huasteca Pan Un regalo para nuestro aniversario Y complementamos con un cuadro de son jarocho estilo tradicional Música 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 Mi nombre es Violeta Yo tengo 26 años Estoy estudiando la maestría en geografía Soy geógrafa de formación Y una de mis grandes pasiones en la vida es la danza regional Música